... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes al lado de Mario Alberto, Kempe Marito. ¿Qué tal Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Olivier Giroud. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Mikel Arteta. Qué bien recibió esa pelota. Se abre paso y puede ser una oportunidad. La defensa que logra detener bien ese ataque. ¡Gol! ¡Gol! Se lucha por la pelota. Se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Recibe compañía. Con la pelota, Xavi Alonso. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Olivier Giroud. Un robo enorme, Luka Modric. Morata. ¡Uy, qué pelota metió! La tiene. ¡Buen disparo! ¡Sanca sobre esa pelota! Es increíble, ¿no, Mario? Con el retiro de Ferguson, ya queda solo Arsene Wenger como el técnico referente de esa gran paciencia inglesa con los directores técnicos. Más de 16 temporadas, pero cuánta paciencia tendrá el Arsene al sillo. ¡Palo en el polo! ¡Espectacular! Barré hizo contacto con la pelota en el aire. Luka Modric. Bien, así se ejecuta. Chega ese barre. Esto parecía para mucho más. Jack Wiltshire. Mikel Arteta. Ha llegado bien el caracar para quedarse con el pelón. Con la pelota, sabe Alonso. Un mediocampista fenomenal. El balón está en su área. Sabe controlar el balón y descargarlo de manera perfecta. Se le han robado fácil. Va Cariceña. Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? Se abre espacio. Va el disparo. Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. Y esa pelota se va. La pelota acabando en el campo. Y ahí, tiro de esquina. Qué pésima ejecución del córner. Termina todo en nada. Buena acción. Buen zapatazo. Enorme. Se cruza bien ante el disparo. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a cero. Un partido después de 45 minutos bastante chato. Sí, la verdad que ha habido muchos disparos. Pero, ¿y si agrandamos los barcos? ¿Entrarían? No creo. No se puede. Sí, bueno. Por la duda. Que se agrandan los jugadores. Van por afuera apoyándole. Puede ser una gran oportunidad si lateral o se enlargó. Con la pelota, Xavi Alonso. Luka Modric. Han perdido la redonda. Mesut Otsil. Miquel Arteta. Se acerca y crea peligro. Nacho Fernández. Latina Arbeloa. GC. Se abre espacio y puede. GC. Y entra. ¡Gol! ¡Gol! Un gol que los está alejando de ser iluminados por ese dramático jarolillo rojo. La verdad que han tenido una campaña desastrosa. Pero bueno, ahora al final se han recuperado y se pueden llegar a salvar. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posición de balón. Latina Arbeloa. Corre bien sin la pelota. Juega el balón de vuelta. Con la pelota, Xavi Alonso. Álvaro Morata. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Jack Wiltshire. Miquel Arteta. Está atacando con apoyo. Luka Modric. Mom. Juega el balón. Gese. Se abre el pósito. ¡Bel disparo! ¡Zapatoso! ¡Juega el balón! 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 La chimbomba que cambia de dueño. Luka Modric. Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Se abre Paz y puede ser una oportunidad Tienele de un zapatoso Ha tapado el arquero El técnico busca cambiar para mejorar la situación Olivier Giroud Álvaro Morata Luka Modric Muy buena pelota al pie del compañero Como debe ser, se están asociando Está para pegarle, se lanza el arquero Morata Gol Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar Mikel Arteta Permerte Saker Bacariz Aña Mesut Otsil Mikel Arteta Ese es el pitazo final ... ... ... Ese es el pitazo final